Ahora viene el otro, ha tocado la flauta Que de verdad Tócame el pito Como valorais la suerte La suerte no existe Ivan La suerte no existe tío Es todo un cúmulo de acontecimientos Si te sale una vez porque lo ha intentado 200 Mira como viene, mira como Mira, 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 mira Mira, mira, mira todo el mundo, todo el mundo Mira, ya lo puedo pasar, lo sabes no Oh, cuidadito, cuidadito Vale Que cojones tío, que cojones Venga y reviento Me cago en tu mala madre Madre mía, no para de vibrarme el móvil Como si fuese una caracola La caracola eh La caracola forever La gramola forever La gramocola Yo voy el ultimo, no te digo mas De verdad la gente es que es muy guarra Tío, y me revienta Venga, hasta luego Hasta luego Me responmeo en la cara Vale, vale, vale No te lo exploto a ti eh Vale, no, no, vamos a hacer pacto y vamos a pillarlo delante Que si no nos tiramos una hora El centorno se me tropieza con una raya lapiz Raya lapiz Es que es un centorno, que esperas Espero una victoria Eh, que le he dado sin querer En vez de frenar le he dado a un C4 Tío, macho, ¿no explota aquí la peña o que pasa? Aparte, ¡Dios! Me he bugueado A mí no puedo creer tío Que es este salto, que es este salto Vaya bugueada me he pegado tío Tío, ¿y este que hace aquí? ¿Qué cojones es esta mierda? Vale, turbo, 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 turbo ¿Qué haces Erni tío? He atravesado tío, como es posible ¿Qué cojones te he pasado por bajo tú? Que me has atravesado ¿Qué te he pasado por bajo? Te he levantado No puede ser, no puede ser Venga, que paso por aquí Venga, agua, ostia Vamo, 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 vamo Revantándome de ahí Tío, macho, ¿por qué la gente no se muele? Ahora He ahogado el coche, creía que no se ahogaba, pero sí Se ahogaba, se ahogaba Vale, ya he quedado último en esta carrera, señores ¿Y eso? No, mejor yo ¿Ya te has rendido? Quita por ahí Me han tapado aquí tío Madre mía, cabal Se dejan minas aquí toda la gente, ¿sabes? Vale Reventa todo a mi paso tío Vale, perfecto A ver, ¿cómo he matado yo a un pavo si no he tirado nada? Tengo camino por recorrer Pregunto Hijo de la mierda Que me voy para el parking Veinte, estás quedando entre la mitad primera Es que tú no vives en el parking Entonces... ¡Eh! O sea, Ernie No Vives en un parking En el parking de mis cojones Madre mía, no Vaya mierda el parking ¡Uf! ¡Qué locura! Tío, y me topo con ese, ¿en serio? ¡Hala, hala tú, hala tú! Lo mato y paso por encima Se me ha pegado fuego el coche, no me lo creo tío Pero la mina así debería estar prohibido, ¿eh? Oye, si lo meto al agua... Yo creo que esta tendría que haber sido sin GTA tío Porque vamos, menuda locura Hombre, pero hace falta... Tío, tío Por favor Que no se pinche la rueda tío Por favor Madre mía tío, que me revienta A ver, no me dispares compañero Me revienta el coche Uy, lo siento, lo siento He sido sin querer Tu tío, Iván, ¿cómo puedes ser tan cerdo, macho? Eh, compañero Tranquilo, eh Que voy aquí 11 Te pasas Vale, vale, vale He pegado la vuelta en dia Mira, mira, el pavo no para de tirarme mina Ojalá lo hubiese matado ahí Venga, ahora te jodes Me voy a comer yo todas Es lo peor de todo A ver, vámonos ¡Ulo, ulo, ulo! Pero tío, que... Pero Iván, se tropieza con un mina a 4 Lo... 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 Esto no es normal, eh Lo de... lo de este... Venga, tío Y esto es troll Hay un punto troll, eh Dina a 4 Mira, me tira una farola, él, desgraciado ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Pero tío! Te suicidaste Me exploto con... con... con un dina a 3, tío Venga, la... tenía que ser una ardilla de esas asquerosas No me lo puedo creer, tío Un árbol asqueroso Mirale, esperando para reventar, colega ¿Dónde está la rampa? Ah, le ha tomado por culo ¡Eh! ¡Me bugué, tío! ¡No! ¡Mierda! Podría haber quedado segundo fácilmente, tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero me ha pegado el bugazo ahí Es un poco extraño esto, ¿no? Un poco extrañólico, sí ¡Quita, forebé! ¡Quita, Gerny, tío! ¿Qué haces? Oye, gentucilla, gentucilla, oye, que voy a quedar tercero, ¿vale? Nos vemos en McDonald's, nano, venga, hasta luego ¡Cuidado con el que viene! ¡Hala, chaval! ¡Sale volando, tú! ¡Que chaval! Yo no te he reventado, eh ¡Hasta la vista, compañero! ¡Bonito, precioso!